sobre compromiso para la prohibición de la fractura hidráulica en la región y la declaración de la comunidad autónoma como libre de fracking formulada por don Antonio Urbina Yeregui, don Andrés Pedreño Cánovas y doña María Jiménez Casalduero del Grupo Parlamentario Podemos. Para la presentación de la moción en nombre del Grupo Parlamentario Proponente tiene la palabra el señor Urbina Yeregui. Señora Presidenta, señoras y señores diputados, quiero también saludar especialmente aquí a los compañeros de Ecologistas en Acción de ANSE y de la plataforma antifracking de la cuenca del Segura Libre de Fracking que han venido aquí a acompañarnos y también a los compañeros de ECUO que son gente que se ha subido al barco de Podemos y vamos a seguir navegando juntos. No quería dejar de explicar por qué llevo esta camiseta. Pues a los compañeros que venían de Ecologistas en Acción se les quería impedir la entrada a esta asamblea por llevar esta camiseta. Bueno, pues aquí está esta camiseta. Una camiseta que yo voy a utilizar para defender aquí una moción antifracking. Y voy a explicar por qué estamos en contra del fracking. Aquí hay una motivación de fondo. La motivación de fondo, como hemos discutido aquí más de una vez, es el cambio climático. No me voy a alargar con esto, puesto que hay estudios científicos muy serios de varias universidades, universidades del Reino Unido, de Estados Unidos y Alemania, que indican que el cambio climático por encima de dos grados centígrados sería enormemente peligroso e irreversible, sobre todo en la destrucción de ecosistemas. Y afectaría a la región de Murcia, que es una región especialmente vulnerable por su situación de déficit hídrico. Una de las conclusiones que sacan estos informes es que al menos el 30% del petróleo, el 50% del gas natural y el 80% de las reservas conocidas de estos combustibles fósiles no se deberían explotar, al menos de aquí hasta el año 2050. Si se explotan ya estas reservas conocidas, el riesgo de superar los dos grados es muy elevado. Y, por lo tanto, hay una motivación global importante de cara al cambio climático. Añadiremos, además, que a fin de año se va a producir la Cumbre de París. Y de esta Cumbre de París se espera que surjan requisitos muy importantes de restricción de emisiones. Esas, a la vez, unas requisitos estrictos, pero también una gran oportunidad para ir aumentando la contribución de energías renovables e ir disminuyendo la de los combustibles fósiles en cualquier mix energético. Pero es importante conocer no solo este enfoque global, sino qué es lo que pasa en concreto con el fracking, los problemas intrínsecos del fracking o fractura hidráulica. ¿Tiene uno la idea de que el fracking es algo moderno? Pues no, el fracking se empezó a utilizar en el año 1860 en Estados Unidos. Es una técnica vieja, una técnica que se usó en los años 30 del siglo pasado, 1930, y que se dejó de usar por dos motivos. Primero, porque los yacimientos que en aquel momento se conocían dejaron de ser rentables. Y segundo, por los impactos ambientales que provocaba esa explotación. Bien, no se ha vuelto a utilizar el fracking hasta el año 2005. Y suceden dos cosas en el año 2005. Primero, que el presidente George Bush exime a las explotaciones de fracking de cumplir la ley de aire limpio y la ley de agua limpia, es decir, las leyes ambientales de protección del aire y de protección del agua en Estados Unidos. Al eximir a esta industria de cumplir esa normativa, es cuando se le abre el paso a poderse explotar en Estados Unidos. Y el segundo motivo es que el petróleo está por encima de los 100 dólares por barril y económicamente empieza a ser rentable. Digo estas dos cosas porque es importante tenerlas en cuenta a la hora de entender por qué nos oponemos al fracking. Pero el fracking es que es de por sí algo que tiene un impacto medioambiental para el medioambiente y para la salud de las personas muy negativo. Consiste en taladrar un pozo que atraviesa los acuíferos para llegar debajo de los acuíferos e inyectar agua, arena y una mezcla de en torno a 260 compuestos químicos que van a atravesar ese acuífero por una tubería y que van a reventar la roca que hay debajo. Y a base de esa explosión que se provoca en el subsuelo, extraer el gas. Bien, pues de esos 260 productos químicos hay una buena parte que no se conoce porque están protegidos por patentes que son secretas. Pero es que de los que se conocen, entre los que está el tolueno, el sileno, el benzeno, son sustancias que está demostrado que son cancerígenas y que tienen una toxicidad para el medioambiente muy elevada. Y esas son las que se conocen. Y no sabemos, no podemos decir, de las que no se conocen por este secreto de las patentes. Además del riesgo para el acuífero, cuya tubería atraviesa y tiene un grave riesgo de fuga para que estas sustancias contaminen los acuíferos, resulta que la técnica del fracking también debe utilizar una gran cantidad de agua. Necesita agua para extraer el gas natural. Necesita en torno a 18 octómetros cúbicos por cada pozo de fracking. Y la vida de un pozo de fracking está entre 3 y 5 años. Por cada pozo que se quiera abrir va a tener que consumir 18 octómetros cúbicos. Es decir, que no solo hay riesgo de contaminación de agua, sino que va a tener que utilizar mucha agua. Y esa agua, una vez inyectada al pozo, sale contaminada y hay que embalsarla. Hay que embalsarla en balsas de retención que a su vez van a tener riesgo de fuga y de rotura. Bien, es una doble amenaza para el agua. Y el agua en la región de Murcia es un tema clave. Por último, hay una amenaza añadida y es que se ha vinculado el fracking que provoque pequeños terremotos y también con la fuga de metano, que el metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el CO2. Es decir, un conjunto de amenaza muy grande para el medioambiente. Pero es que además la supuesta beneficio económico no es tal, porque si uno hace los cálculos económicos, resulta que los gastos de inversión y explotación que requiere el fracking, y estoy utilizando datos de Estados Unidos donde su explotación es mucho más sencilla porque son grandes zonas bastante despejadas, a diferencia de, por ejemplo, la zona del noroeste aquí en Murcia. Es decir, que los costes de explotación en Estados Unidos son a priori menores de los que se podrían esperar aquí en Murcia, pero son en torno a dos o cinco millones de euros, dependiendo de la profundidad del pozo, por cada pozo. Un pozo de fracking en el primer año ya produce el 50% de su producción inicial. En el segundo año pierde el 30%. Y no se conoce pozo de fracking que haya durado en explotación más de cuatro o cinco años. Cada pozo requiere esa inversión de cinco millones de euros. Bien, pues resulta que con el precio del barril del petróleo o del gas natural, que necesitaría una barrera mínima de en torno a 70-75 dólares por barril, el fracking no es rentable. Con un precio del gas natural de más de tres dólares por millón de BTU de las unidades térmicas inglesas, tampoco es rentable el fracking. Y el precio del petróleo hoy en día está entre 40 y 50 dólares por barril, en gran medida por la gran producción de Oriente Medio, que sabiendo que no va a poder explotar todas sus reservas, ha preferido comerse el mercado bajando los precios del petróleo. Bueno, pues a 50 dólares el precio del barril del petróleo, el fracking no es rentable y está generando ya una burbuja financiera muy importante en Estados Unidos. Vamos a ver una siguiente burbuja financiera, no por hipotecas basura, sino por fracking basura. Bueno, ¿y cómo se concreta esto en la región de Murcia? Bueno, en la región de Murcia ya se conoce y tenemos bastantes datos de las explotaciones que hay ahora mismo amenazando a la región de Murcia. Hay al menos tres, Aries 1 y 2 y Leo, que son compartidas con Castilla-La Mancha. Esto va a generar un problema jurídico del que luego podemos analizar. Estos tres tienen ya permisos de prospección. Las empresas que hay detrás de Aries 1 y 2 es una empresa que se llama Invexta Recursos SL. ¿Quién es la propietaria de esta empresa? La empresa ACS, el señor Florentino Pérez, persona especializada en hacer grandes infraestructuras gasísticas, como por ejemplo la plataforma Castor, que era el contrario al fracking, inyectar gas en un agujero, que resulta que ha habido que abandonar y ha habido que indemnizar a este señor con 1.300 millones de euros por lucro cesante. A ver si resulta que la inversión en fracking en este país está más pensando en el lucro cesante para el cual se ha especializado ACS, que ha ingresado 2.000 millones en los últimos años en ese concepto, incluida la asaladora de escombreras, y no tanto por la propia explotación, que se sabe de antemano que no va a ser rentable. Eso afecta a dos de los yacimientos más grandes que hay, compartidos con Castilla-La Mancha. Luego hay otros yacimientos que son exclusivos de la región de Murcia. Ya hay uno cuyo permiso se ha otorgado, que es el Escorpio, y hay otro que es una nueva solicitud que se llama Acuario. Estos dos son exclusivos de la región de Murcia. No traspasan fronteras autonómicas. Estos dos, junto al Leo que he comentado también, están en manos de una empresa que se llama Oil & Gas Capital SL. Bueno, pues esto es una empresa de ex directivos de Repsol. Es un entramado que al final nos lleva a las mismas siempre grandes empresas. ¿Y qué zonas están amenazadas? Está amenazada zona del altiplano, porque le toca parte de las grandes explotaciones de áreas 1 y 2, y está amenazado sobre todo el noroeste. Morataya, Calasparra, Cejín, Bullas e incluso llega a Cieza. El subsuelo de Cieza está también afectado por estas prospecciones. Y la comunidad autónoma tiene capacidad normativa para regular lo que sucede en sus subsuelos. Bueno, pues es una amenaza muy grave. Esto realmente lo debemos ver como una amenaza, una amenaza doble. Amenaza al agua en la región de Murcia. Aquí ha habido consenso, se han ido construyendo avances que defienden el agua para la región de Murcia. ¿Cómo vamos a poner en riesgo probablemente el recurso más necesario en esta región ante la posibilidad de que el fracking contamine nuestros principales acuíferos en el noroeste? Y esto ya se ha producido, ya se ha producido contaminación de acuíferos por fracking. ¿Es que vamos a dejar frente a una hipotética beneficio de unas pocas empresas que se nos contaminen los acuíferos del noroeste? ¿Es que vamos a darles a estas explotaciones la posibilidad de utilizar hasta 18 octómetros cúbicos por pozo en los próximos tres años? Vamos, yo no quiero imaginar cuando se haya que proponer esto en cuanto a dónde va el agua del trasvase, sea el fracking o al regadío convencional, si vamos a tener que elegir hacia quién va. Bueno, pues eso, digamos, hay una doble amenaza al agua en la región de Murcia, por la contaminación de los acuíferos y por el uso para esta aplicación industrial del agua, que es muy necesaria sobre todo para el regadío. Y luego hay un segundo riesgo, que es el riesgo de un nuevo pelotazo económico como el de la plataforma Castor. Estos señores de la ingeniería financiera de las grandes empresas nos están preparando otro problema y es un problema que ya se está viendo en Estados Unidos. Ya hay un aviso de burbuja financiera y los barriles de petróleo van a seguir en torno a los 50, 60 dólares por barril. Esto es una cuestión, digamos, estructural, porque a Oriente Medio le interesa quedarse con el mercado del petróleo y no dejar que entren nuevos actores como es el fracking. Para que entrara el fracking tiene que estar por encima de 70 dólares. Y ahora mismo está en torno a 48, 47, oscilando entre 40 y 50. Y así va a seguir bastante tiempo. Estos pozos no van a ser rentables con estas cifras económicas. Es decir, más allá de lo medioambiental, económicamente también es arriesgado. No me quiero alargar mucho más. Además, yo creo que aquí de lo que estamos hablando es de la apuesta por un nuevo modelo económico. Por un modelo económico integral basado en una transición energética donde las energías renovables van a jugar cada vez un papel más importante. Y esta apuesta por las energías renovables debe ser integral. No vale hacerse la foto con el autobús del sol porque la fotovoltaica parece que va a resurgir y luego resulta que vamos a dejar seguir extrayendo gas natural que, según todos los estudios científicos, no vamos a poder utilizar. No vamos a apostar por el fracking. Tenemos una postura clara de fracking. No. Ya hay que dar dentro de la legalidad y cumpliendo la normativa que tiene la comunidad autónoma para regular el susuelo en la región de Murcia, declarar la región de Murcia libre de fracking. Nosotros hay que decir claramente que el fracking no es una alternativa energética. No es una alternativa económica y encierra unos riesgos ambientales tan grandes que no nos podemos permitir el lujo de aceptar. Y por eso nuestra posición es un claro no al fracking. Hemos visto que hay un par de emociones a la totalidad, pero bueno, como ahora van a intervenir los señores diputados de los grupos que la han presentado, en el siguiente turno de réplicas comentaré un poco sobre ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Urbina. Para la presentación de la enmienda a la totalidad, 1767, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Sánchez López. Buenos días, señora presidenta, compañeros, señorías, visitantes, plataforma, alcaldes, prensa, Buenos días, reitero, y comenzamos. Efectivamente, vaya por delante para que no haya ningún género de duda, porque a veces nos enrollamos o nos ensalzamos en cuestiones técnicas, legales, y el árbol no deja ver el bosque. Estamos absolutamente en contra del fracking. A partir de ahí, mi grupo ha presentado una enmienda a la totalidad del texto registrado por Podemos, ya que entendemos que la moción así tal cual está redactada, señor Urbina, nos parece inviable jurídicamente, y no lo digo yo. Bueno, lo dice el Tribunal Constitucional, aquí está, en la sentencia 106 de 2014, 106 barra 2014, 24 de junio, que, bueno, pues declaró inconstitucional una propuesta similar que ya se le ocurrió antes que ustedes al señor Revilla en Cantabria. Y el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional y, en este sentido, lo que nos viene a decir la sentencia es que no se puede invadir la competencia del Estado para la prohibición o autorización de proyectos que superen o excedan la escala autonómica, es decir, que afecten a varias comunidades autónomas. En este caso, como hemos dicho, tres de las cuatro explotaciones regionales, en este caso el proyecto Aries, que afecta Aries I, que afecta a Murcia y Albacete, el Aries II igual, y el Leo, que afecta a Murcia y Albacete, pues exceden de la escala autonómica, con lo cual no tenemos competencia. Estaría el Escorpio, que afecta al noroeste. Con lo cual, asimismo, otra de las cuestiones que nos preocupan es la recesión de contratos. Solo se puede hacer en función esta recesión de los artículos 72 y 73 del Real Decreto 2362, barra de 76, de 30 de julio, y las causas solo pueden estar basadas en la mala fe, en los vicios insusanables o los incumplimientos de contratos, y, en este caso, no puede ser, mediante una moción, trascendir nada ni los contratos interautonómicos, ni los autonómicos, ni el papel donde están escritos, ni absolutamente nada al respecto. Señorías, como he dicho al principio, estamos en contra del fracking, y, más a más, en una comunidad autónoma como Murcia. Precisamente, se encuentran en la sala, como he dicho al principio, varios alcaldes del noroeste, paisanos míos, y saben la sensibilidad que este asunto despierta por la zona. No podemos estar a favor del fracking y nos negamos rotundamente y rechazamos el fracking, alcaldes. A más a más, cuatro años después del terremoto de Lorca, que aún mantiene a innumerables familias en una situación de despropósito, desprotegidas y en el minuto cero del terremoto. No podemos ni queremos correr el riesgo de promocionar o ser cómplices con esta actividad. Por eso, señor Urbina, y aun estando con matices, aun estando en desacuerdo en cuestiones de la redacción de la moción, pues le ofrecemos una transaccional. Se la hacemos por una cuestión de rigor legal, para la credibilidad de esta Cámara que nos tenemos que dar todos. Ya, como bien saben ustedes, si incluso cuando las mociones son absolutamente legales, absolutamente perfectas, de manera inmaculada, se aprueban por esta Cámara, no son muchas de ellas llevadas a término o no son cumplidas por el Ejecutivo del Partido Popular, imagínese en una que puede ser susceptible de inconstitucionalidad. Pues entonces ya sabemos lo que nos van a decir. Con lo cual, le ofrezco una transaccional en el sentido de que salven ustedes estas cuestiones legales, la referida sentencia del Tribunal Constitucional, y no nos metamos en cuestiones que afecten a otras comunidades autónomas, porque no tenemos competencias. A partir de ahí, tienen ustedes el guante lanzado para la transaccional, que esperamos y deseamos que se produzca. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez López. Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 1771, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Pedreño Molino. Bien, buenos días. Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, aprovecho para saludar también a las personas que nos acompañan, las plataformas, diferentes plataformas, grupos ecologistas, alcaldes. Miren, yo he estado escuchando con bastante detenimiento la explicación, la exposición de motivos de la moción que ha presentado el Grupo Podemos. Yo no dudo, compañero Urbina, de la formación en este tema, pero muchos de los datos que ha dado, muchas de las fuentes son absolutamente fiables. En eso, lógicamente, estoy y tenemos que estar todos de acuerdo. Igual que tenemos que estar de acuerdo en otro tipo de informes. Hay informes favorables a las instalaciones de las protecciones con fracturación hidráulica, por ejemplo, del Consejo Superior del Colegio de Ingenieros de Minas, de la Real Gabina de Ingeniería o del Colegio Oficial de Geólogos, por ejemplo. Pero lo que está fuera de debate, yo creo, es que realmente esto, como cualquier explotación de un recurso, es una generación de riqueza por una región. Los datos que ha comentado el señor Urbina sobre las inversiones de determinadas empresas, yo tengo otros datos. En Burgos, por ejemplo, la multinacional BNK, que está con la explotación de este tipo de recursos, las inversiones son de cientos de millones de euros en el periodo que dura toda la explotación, con una aportación de millones de euros, de cerca de tres millones de euros para los dueños de los terrenos y de cerca de un millón de euros en concepto de tasa de impuestos para los ayuntamientos. Y lo que también tengo que estar todos de acuerdo, seguro, es que genera oportunidades. Una explotación de este tipo crea puestos de trabajo, atrae inversores, reduce la dependencia energética y mejora la competitividad de las empresas. En Estados Unidos, por ejemplo, esto lo ha comentado antes el señor Urbina, esto es una revolución energética. Hay ya cerca de 40.000 pozos de prospección por fracking, se han reducido las emisiones de CO2, se ha producido un abaratamiento de la energía y, además, Estados Unidos sigue imponiendo las normas que regulen y son cada vez más estrictas que regulen este tipo de explotación. Por eso yo, en lo que es la petición concreta que presenta el Grupo Podemos en su moción, básicamente se reduce en dos. Una es prohibir que en la comunidad autónoma cualquier tipo de explotación y de este tipo de técnicas, incluso de paralización de los expedientes que ya hay. Y, en segundo lugar, declarar a la región de Murcia antifracking, libre de fracking, como se quiera ver. Yo aquí estoy absolutamente de acuerdo con el señor Sánchez. Nosotros tenemos que ajustarnos a las leyes. Y las leyes lo que dicen es que las concesiones de explotación no son competencia de las comunidades autónomas. Eso lo dice el artículo 3.2.a de la ley 34.1998 de hidrocarburos. Otra cosa son los permisos de investigación que se puedan conceder en el ámbito de la comunidad autónoma cuando no se extiende a otras comunidades. Pero es que, además, hay una ley, la ley 21.013 de evaluación ambiental, que lo que dice es que todas las concesiones, incluidas la investigación, deben de someterse al procedimiento ordinario de evaluación de impacto ambiental. Por tanto, cerrando el debate, que creo que no lo hay, la moción que presenta el Grupo Podemos, estoy de acuerdo con el Grupo Ciudadanos, es anticonstitucional. Nosotros no podemos entrar a ver por qué, además, hay sentencias de la Tribunal Superior de Justicia, ya las han comentado, por ejemplo, la de Cantabria, donde nosotros no podemos decir, desde esta Asamblea, que la región de Murcia incumpla unas leyes que no son autonómicas, sino que son estatales. Pero hay un tema que me preocupa aún más, que es nuestro posicionamiento. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra del fracking. ¿Por qué? Porque esto es un tema absolutamente técnico. Es un tema técnico. Cuando el señor Urbina habla de que hay determinados riesgos para la salud, para el cambio climático, esto es un tema que está fuera de este debate, fuera de la Asamblea. O sea, nosotros no tenemos la autoridad que nos dan los ciudadanos para venir aquí y ponernos una bata del laboratorio e intentar jugar a ser investigadores. Y se lo dice una persona que lleva muchos años dedicada a la investigación. Este no es el foro. Un foro, ha hablado antes el señor Urbina, de la Cumbre de París. Ese es un foro. Ese es un foro. Pero no la Asamblea Regional. Nosotros estamos aquí. Me corrija la señora presidenta, porque somos diputados. Porque los ciudadanos nos han elegido para eso. Pero no es un foro científico ni un foro técnico para que nosotros podamos decidir, decidir, al margen de la parte constitucional, podamos decidir ver si realmente es un riesgo o no es un riesgo. No somos nosotros. No tenemos esa autoridad. Máxime, hoy tenemos público que nos acompaña, pero esto se retransmite en directo en un canal de internet y esto se queda grabado. Yo creo que si queremos gozar de respeto a la ciudadanía, lo que no podemos ser cada día ponernos un disfraz, un día de juez, otro día de investigadores, porque no es la labor que nos toca. Y luego, lo último que también me preocupa, lo último que me preocupa es que intentemos declarar que la región de Murcia sea libre de algo o anti-algo. Es decir, declararlo libre de fracking es algo que creo que no podemos hacer, no podemos entrar en ese juego, porque si no, mañana podemos venir cualquiera, presentar una moción donde declaremos a la región de Murcia, por ejemplo, libre de coches, porque pensamos que técnicamente la contaminación acústica o que producen los coches pues pueden inferir en la salud de las personas. Miren, yo esto ya lo he vivido, yo ya lo he vivido. Yo, desde hace muchos años, soy decano de un colegio profesional, en concreto del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en la región de Murcia, y esto ya lo he vivido yo con las antenas, aquí hay algunos alcaldes y también lo habrán vivido. Las instalaciones de las antenas producen o permiten que se desarrolle una comunidad autónoma. Aquí tienen ustedes las antenas de la región de Murcia. Eliminen los móviles de su día a día, sus conexiones a Internet. Las antenas producen riqueza. Es verdad que hay una sensibilidad ciudadana, igual que aquí. Eso lo comprendemos. No estamos a favor del fracking. Cuidado. Hay una cierta sensibilidad ciudadana, por ejemplo, al tema de las antenas. ¿Ustedes han escuchado alguna vez que un ayuntamiento se declare libre de antenas? Pues claro que no. Lo que hay que hacer es que los órganos decisorios desde el punto de vista técnico, en este caso de la Organización Mundial de la Salud, sean los que dicten cuáles son los riesgos de verdad para la salud, pero que no los podemos dictar nosotros. Por tanto, concluyo. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra del fracking, simplemente estamos a favor de que se cumpla la legislación. También estamos a favor de que en la Asamblea debatamos los temas que nos corresponden y no entremos a debatir cosas para los que no nos ha elegido la ciudadanía y, por tanto, yo la petición que hago es que el Grupo Podemos retire la moción porque las peticiones que ahí se exponen no son de ninguna manera aprobables porque no tienen ningún recorrido y son actos constitucionales y tampoco entiendo que los ciudadanos propongan una transaccional de sacar las cuestiones legales de la enmienda de Podemos y son todas cuestiones legales. La transaccional sería sacarlas todas, con lo cual entiendo que es una nueva posición. En cualquier caso, nosotros lo dejo claro, apoyaremos que la enmienda que presentamos será en el sentido de que se cumpla la legislación, la legislación vigente, ni más ni menos, esta es nuestra posición y esto esperemos que salga hoy también aprobado de aquí por un consenso porque creo que sería también bueno para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pedreño Molina. En el turno general de intervenciones tiene la palabra el señor Navarro Jiménez del Grupo Parlamentario Socialista. Señora presidenta, señor consejero, alcalde de los municipios de Caravaca, de Bullas, de Cieza, representantes de concejales de Moratalle y de Yecla, miembros de ANSED, ecologistas de Nación, público en general. Señorías, permitan que les recuerde que esta no es la primera vez que traemos el tema del fracking a esta asamblea. Una moción similar a esta solicitando medidas legales y medioambientales para evitar la práctica del fracking en la región de Murcia, así como la declaración de nuestra región libre de fracking ya se presentó en la anterior legislatura por el Grupo Parlamentario Socialista y defendida por quien hoy les habla en la sesión plenaria del 8 de mayo de 2013. Fue rechazada en ese momento por la mayoría absoluta del Partido Popular. Hoy espero y deseo que cambien las tornas y se apruebe. El Grupo Socialista va a votar a favor de esta propuesta ya que es una de las medidas estrella que propuso nuestro candidato a presidente y portavoz y el compromiso de declarar la región de Murcia libre de fracking. Permítanme igualmente que les recuerde que el primer municipio que declaró por unanimidad de todos los grupos políticos PSOE, PP e Izquierda Unida su territorio libre de fracking fue Calasparra, consistorio que presidía quien en este momento se dirige a ustedes. Casi al unísono y en este mismo municipio se constituyó la plataforma Cuenca del Segurado Libre de Fracking con representantes de los partidos políticos asociaciones vecinales colectivos ciudadanos colectivos ecologistas de todos los pueblos afectados en ese momento por los permisos de investigación Áries 1 y 2 Escorpio, Leo y Acuario. Permisos que afectan a tres comunidades autónomas Comunidad Valenciana Castilla-La Mancha y la región de Murcia con una mayor afección a los municipios de Cieza, Yecla, Jumilla, Calasparra, Moratalla, Caravaca, Cejín, Bullas ocupando una superficie de 280.000 hectáreas. A esta primera declaración se unieron varios municipios incluso algunos gobernados por el Partido Popular como Cieza, Mula, Totana, Bullas, Salama, Jumilla y Yecla. Recientemente se han incorporado Cejín y Caravaca. A la adcripción de los ayuntamientos hay que sumar distintos colectivos que a lo largo de este tiempo se han ido sumando y mostrando su oposición al fracking. Destacando las tres denominaciones de origen del vino Bullas, Jumilla y Yecla, siguiendo el ejemplo de la denominación de origen de La Rioja y de la denominación de origen Arroz Calasparra. Como sabemos, el fracking, señorías, es una técnica no convencional para extraer gas natural de yacimientos que albergan productos como gas pizarra, gas esquisto o gas lutita. El procedimiento básicamente consiste en la inyección de agua y arena junto a una proporción de aditivos químicos a una elevada presión y a una profundidad entre 2.000 y 6.000 metros para crear una red de microfracturas en determinadas zonas del subsuelo, generalmente rocas, pizarras y esquisto. Se trata de explotar gas acumulado en los poros y fisuras de ciertas rocas sedimentarias estratificadas de grano fino, generalmente arcillosas o margosas, cuya poca permeabilidad impide la migración de metano a grandes bolsas de hidrocarburos. Este proceso conlleva una serie de impactos medioambientales entre los que podemos destacar la contaminación de aguas subterráneas, la contaminación atmosférica, la emisión de gases de efecto invernadero y la sismicidad inducida. El proceso de fracturación hidráulica consube enormes cantidades de agua, entre 10.000 y 30.000 metros cúbicos cada inyección. Y teniendo en cuenta que para el proceso de explotación es necesario reabrir cientos de pozos ocupando grandes áreas de terreno, la separación entre pozos rozaría entre 0,6 y 2 kilómetros. Junto al agua cabe destacar los peligros asociados a los productos químicos que señalen a los fluidos usados para fracturar la roca, productos que suponen entre el 1 y el 2% del volumen total. Se sabe que hay al menos 260 sustancias químicas presentes en alrededor de 197 productos. Es necesario denunciar la opacidad y desregulación de esos productos y la falta de transparencia amparándose en la protección de intereses comerciales y en las protecciones de patentes industriales. Lo que sí se sabe es que estos productos son tóxicos, cancerígenos y mutágenos. Estos productos pueden contaminar la agua debido a fallos en la estanqueidad y a la migración de gas a través de los conductos incontrolados hasta contaminar los acuíferos o hacia la superficie. Entre el 15 y el 80% del fluido que se inyecta vuelve a la superficie como agua de retorno y el resto queda bajo tierra conteniendo los aditivos y los productos químicos. No se puede descartar una posible contaminación de los acuíferos subterráneos y de las aguas superficiales debido a las operaciones de fractura hidráulica y a la disposición de las aguas residuales. Estos productos, por tanto, pueden ser vertidos a los acuíferos y fuentes de aguas subterráneas que alimentan posteriormente los suministros públicos de agua potable y a la agricultura. El proyecto Leo afecta de forma íntegra a zonas regables de la Vega Alta y a la zona 1 del trasvase Tajo Segura, Cies y Calasparra y a amplias zonas de regadío de Jumilla y Sur de Allín. Los proyectos Scorpio y Acuario afectan directamente a zonas regables de Moratalla, Carabaca y Cejín. Estamos hablando de los espacios de producción de frutales de hueso más importantes de la región y de España. Igualmente, afecta a las zonas vitivinícolas de las denominaciones de origen Jumilla, Bullas y Yecla. Afectan igualmente a las reservas y acuíferos más importantes de esta región, de la Cuenca del Segura, Nacional de Calasparra, el acuífero del Molar, el anticlinal de Socobo, el sinclinal de Moratalla, Carabaca y los acuíferos del sur de Castilla-La Mancha. Otra de las grandes repercusiones es la contaminación atmosférica. En el vapor que sale de los pozos de evaporación se ha registrado la presencia de benzeno y tolueno, potentes agentes cancerígenas. Por favor, vaya terminando, señor Navarro. Las fugas de los pozos en tuberías pueden contribuir a la contaminación de aire y aumentar las emisiones de efecto invernadero. Es esencial conocer y cuantificar las fugas de metano y los datos ya cuestionan la industria del fracking. ¿Se imaginan, señorías, cómo puede afectar la contaminación de gases al futuro de estas producciones que son la base de la economía de los municipios senados? ¿Puede esto perjudicar el sello de calidad de la agricultura limpia que obstetan nuestras frutas y hortalizas, nuestros vinos y demás productos agrarios? ¿Hemos pensado en la repercusión negativa de un accidente o contaminación de una zona o producto? ¿Cuál sería la reacción de los mercados? El proyecto Leo, por último, afecta a una gran falla, la falla de Socobos. De los cuatro segmentos que se divide esta falla, dos coinciden de forma directa con los municipios de Carasparra en 28 kilómetros y de Ciencia en 16 y de una forma importante en el término Morataya. Los estudios más recientes nos indican que la falla de Socobos es una falla potencialmente y sigue siendo activa. Además, estiman que esta falla puede producir terremotos de gran tamaño con periodos muy largos de recurrencia. En estos momentos son varias las comunidades autónomas de nuestro país que han puesto en marcha diferentes procedimientos administrativos y medioambientales para prohibir esta práctica en sus territorios. Navarra, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha y yo espero que la región de Murcia siga su ejemplo y se una a ella. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Navarro. Para el turno de fijación de la moción tiene la palabra el ponente señor Urbina Yeregui. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, vamos a ir por partes empezando con la enmienda a la totalidad que proponía el Partido Popular que ya de por sí parecía bastante irrelevante y vacía y luego, bueno, voy a empezar respondiendo un par de cuestiones de detalle porque por alusiones diríamos eso de la bata de laboratorio me ha sonado un poco raro le puedo decir que en el laboratorio tampoco suelo llevar bata suelo llevar camisetas de este estilo o sea, hoy parece que va de vestuario el debate de este tipo igual a veces son un poco más viejas por si se ensucian un poco pero en general la bata no suele ser que la lleve yo. El segundo tema es que parece que se está tratando de restringir el debate hacia la gente técnica o sea, que solamente si hay un informe técnico se va a poder hablar de estos temas que eso sería restringir realmente las capacidades de la Asamblea Regional y casi casi roza un cierto espíritu antidemocrático el limitar el debate en esta Asamblea solamente a expertos y yo quiero decir que para hablar de medio ambiente o de salud o de los problemas que le importan a la ciudadanía e insisto en el debate de hoy vuelve a salir el agua porque es uno de los temas que implican el tema del fracking creo que no hay que ser técnico para poder hablar de ello creo que cualquier ciudadano tiene el derecho de venir aquí y expresar lo que quiera sea técnico o no y por último si la ciudadanía nos elige nos elige para hablar de estos temas también y en concreto este tema estaba en nuestro programa electoral como ha estado en el programa electoral de otros partidos que están en esta cámara vamos me parece bastante sorprendente que se pretenda restringir aquí lo que un diputado o no pueda decir en esta cámara por supuesto que podemos hablar de este tema por supuesto que sí pero es que lo de la moción es un poco extraña porque dice su moción dice la asamblea regional de Murcia necesita al gobierno regional a que continúe actuando conforme a la legislación vigente en materia de concesiones fracking o sea lista a que continúe actuando conforme a la legislación vigente pues es obvio o sea lo sorprendente es que ustedes hubieran hecho una moción instando al gobierno a actuar en contra de la legislación vigente eso sí que hubiera sido una gran noticia eso sí que hubiera sido noticia fíjese sería hasta tentador haber aprobado una moción en esa dirección y por supuesto si proponen una de libre de coches nos lo vamos a pensar bastante porque igual la apoyábamos también es decir que no ha lugar a transacción con este tipo de mociones por el contrario la propuesta que hace ciudadanos nos parece bastante más sensata ellos apuntan a dos cuestiones la primera solicitudes de información que no ha hecho tanta incidencia el señor diputado Miguel Sánchez pero sí lo pone en su texto alternativo donde solicita informes hay bastante información como se ha visto tanto en mi presentación o en la propia exposición de motivos como en la intervención de Jesús Navarro ya se conoce bastante información pero bueno el traer información que ésta esté disponible en la asamblea y abierta de forma transparente a todos los ciudadanos nos parece bastante importante y luego pues podemos entender la preocupación que puede haber de cara a que en un tema donde ha habido cierta discusión jurídica pues puntualicemos un poco algunas expresiones de nuestra moción que pensamos que originalmente no tiene ningún problema legal porque hemos sido bastante cuidadosos con el lenguaje y nos limitamos a pedirle a la asamblea regional que se pronuncie sobre cuestiones relativas a aquellas cosas que se pueden decidir conforme a la ley a nivel autonómico y el tema del subsuelo es algo que la comunidad autónoma puede elegir donde sí puede haber más discusión y eso lo reconocemos es en aquellas explotaciones o exploraciones que afectan a más de una comunidad autónoma que eso es lo que la sentencia del Tribunal Constitucional apuntó cuando afecta a más de una una sola no puede regular pero sobre su propio territorio sí puede tener en cualquier caso nosotros consideramos que nuestra redacción había sido cuidadosa para intentar no meternos en ese terreno pero no tenemos ningún problema en aceptar la sugerencia de Miguel Sánchez e incorporar un par de puntos a nuestra moción y en este sentido sí que proponemos una transacción cuyo texto traslado a la mesa y que pasaría a leer a continuación a ver no me traigo nada más que una copia necesito la podría leer el secretario si quiere pero bueno es muy parecida a la moción original en la cual se ha modificado dos puntos voy a hacer yo énfasis en los dos puntos que se añaden y luego si acaso el secretario la lee hemos añadido la puntualización de que lo que afecta a la comunidad autónoma debe hacerse cumpliendo la sentencia pertinente del Tribunal Constitucional 106-2014 de 24 de junio es decir que le damos a la comunidad autónoma el resguardo jurídico para que llevar a cabo esta moción no le suponga problemas con sentencias del Tribunal Constitucional y lo segundo es añadir un punto nuevo por la cual solicitamos que se traslade a la Asamblea Regional aquella información que ya obra en lugar del gobierno regional relativo a las explotaciones cuál es su estado y que esté aquí a disposición de los diputados y por supuesto haciendo ejercicio de transparencia a disposición de cualquier ciudadano que tiene derecho también a consultar esta documentación si quieren pasar a leer la moción en su forma final se la paso a la mesa pero por mi parte no tendría más que añadir muchas gracias señor Urbino tiene la palabra el señor secretario primero para la lectura de la transacción muchas gracias la transacción quedaría perdón la redacción de la moción quedaría con la siguiente redacción la asamblea regional de Murcia insta al gobierno regional para que ponga en marcha las siguientes iniciativas de urgencia desarrollar desarrollar desde el ámbito autonómico las iniciativas de tipo político legislativo y jurídico necesarias para la prohibición de la técnica de fractura hidráulica fracking en la comunidad autónoma de la región de Murcia así como cualquier técnica similar utilizada para la investigación y futura explotación de yacimientos de hidrocarburos no convencionales ya que cualquier intento de regulación no sería suficiente para evitar las afecciones medioambientales y para la salud de las personas derivadas de la misma dos impulsar medidas políticas legislativas y jurídicas encaminadas a la paralización inmediata de los permisos de explotación de hidrocarburos no convencionales autorizadas o en proceso de serlo que afecten a la comunidad autónoma de la región de Murcia y cumpliendo la sentencia pertinente del Tribunal Constitucional 106-2014 de 24 de junio 3. Trasladar a la Asamblea Regional los informes técnicos jurídicos y económicos que se elaboren como resultado del punto anterior así como toda la información de la que disponga el Gobierno Regional relativa al estado actual de las exploraciones 4. Declarar la comunidad autónoma de la región de Murcia como libre de fracking Muchas gracias señor secretario pasamos por tanto a votar el nuevo texto bien en ese caso el proponente tiene un turno de tres minutos para Sí, muchas gracias bueno he visto y he notado el sentido de la de la de cómo queda la nueva redacción realmente se han unido las peticiones de iniciales del Grupo Podemos con las peticiones iniciales del Grupo Ciudadanos no hay ningún 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 tipo de acuerdo simplemente es una se ha añadido a otras y al final lo que vuelven a aparecer aquí las del Grupo Ciudadanos no les parecen mal porque son acordes a la ley vuelven a aparecer los puntos de Murcia antifracking no puede ser Murcia que se prohíban todas las técnicas de fracking no puede ser no porque no nos guste sino porque no puede ser eso es anticonstitucional y por tanto también me sorprende el Grupo Ciudadanos que ha dicho señor Sánchez que apoyarían la moción del Grupo Podemos siempre y cuando se sacaran de allí todo lo que tiene que ver con los aspectos legales no se ha sacado nada simplemente se ha añadido y por tanto bueno nosotros en el tema de la transaccional nosotros no podemos vuelvo a a reanudar por donde terminé no podemos votar ni a favor ni en contra es que no no todo lo que tengan aspectos legales todo lo que presenta el Grupo Podemos no se puede llevar a cabo no tiene ningún recorrido no es constitucional y no tiene sentido que nosotros podamos apoyarlo con lo cual nosotros nos atendremos en esta situación porque es lo que nos toca muchas gracias muchas gracias señor Pedreño señor Sánchez López sí señora presidenta perdón brevemente pues efectivamente una vez salvadas las trabas legales del texto y una vez que se contempla la solicitud de información en aras a la transparencia como decía el señor Urbina pues los dos obviamente inmediatamente y a la vista de que se contemplan pues nuestros posicionamientos y bueno pues se tiene en cuenta se tiene en cuenta nuestra opinión y se contempla en la moción pues obviamente retiramos retiramos a la enmienda a la totalidad y aceptamos aceptamos la transaccional como no podía ser de otra manera si efectivamente pues dar a dar al señor Urbina pues la la enhorabuena pues por la cintura por la mano izquierda y por el talante porque creo que en este caso pues hemos dado un ejemplo de cómo se deben llevar las cosas al final se negocia se llegan acuerdos y se alcanzan consensos para el bien de la ciudadanía muchas gracias señor Navarro Jiménez señora presidenta señoría nosotros ya hemos anunciado que vamos a votar a favor nos parece un acierto recoger esa parte de la enmienda la enmienda que había presentado Ciudadanos y quiero recordar al Partido Popular y luego repito que son varias las comunidades autónomas de nuestro país que ya han puesto en marcha diferentes procedimientos administrativos y medioambientales para prohibir la práctica en sus territorios sin incurrir en inconstitucionalidad muchas gracias muchas gracias señor Navarro Jiménez pasamos a la votación del nuevo texto votos a favor de la moción ¿sumáis? 23 23 23 ¿votos en contra? ¿abstenciones? 21 bien pues queda aprobada la moción pasamos pasamos a la explicación de voto señor señor Sánchez López señor Urbina bueno obviamente hemos votado a favor de nuestra enmienda como no podía ser de otra forma porque es un voto coherente con el apoyo integral a un nuevo modelo económico donde las energías renovables jueguen un papel fundamental y permitan avanzar hacia una verdadera transición energética y yo quiero hacer simplemente una observación final que se cumplan las mociones que no apoya el PP iba a decir que pierde el PP pero el PP se ha abstenido en dos señor Urbina hemos dado un primer paso señor Urbina explicación de voto por favor hay que cumplir las mociones de esta asamblea las apoye o no las apoye el Partido Popular muchas gracias señor Urbina señor Navarro Jiménez hemos votado a favor porque esta era nuestra intención en la anterior legislatura hemos perdido un tiempo precioso pero hemos votado a favor porque sobre todo tiene que primar el principio de precaución y estamos convencidos que los perjuicios que provocaría el fracking serían muy superiores a cualquier beneficio económico o de empleo muchas gracias señor Navarro señor Pedriño sí muchas gracias bueno poco poco que añadir simplemente nos hemos abstenido porque hay que ser coherentes con la con la legislación vigente y bueno estamos de enhorabuena porque Murcia es un poquito más libre libre de fracking a ver si cuando termine la legislatura somos libres de todo y conseguimos que unir a la economía muchas gracias muchas gracias señor Pedriño pasamos al punto 3 del orden del día moción sobre concurso